Buenas tardes. La clase de hoy es sobre procedimientos frecuentes en emergencia, las indicaciones y complicaciones de esto. El procedimiento más frecuentemente realizado es la toma de gases arteriales. Es un procedimiento simple, pero a la vez que trae algunas complicaciones. Como saben, para realizar el diagnóstico con gases arteriales, primero debemos extraer sangre arterial o canalizar una arteria a través de una punción en la piel directa al lumen de la arteria elegida con fines de ya sea de diagnóstico o de monitoreo. Generalmente el monitoreo es en unidades de cuidados críticos. Uno de los procedimientos más frecuentes que se realizan en emergencia, si es que no más, es la toma de muestra para gases arteriales. Como todo procedimiento es que debemos tener listo nuestro material para realizar cualquier procedimiento. Otro de los puntos es colocarla de forma adecuada al paciente, explicarle qué es lo que vamos a realizar. En la figura C podemos ver cómo se va guiándonos de nuestros dedos, es que podemos observar en dónde está el latido de pulso, en este caso el radial. Una vez que se ha localizado, se debe fijar la arteria con los dedos índice y medio. Que se ha fijado la arteria, debemos de punzar a un 45 grados con nuestra aguja y jeringa específica para ello. Una vez que se ha obtenido la muestra, debemos de punzar con la aguja sin pincharnos. Debemos de colocarla para evitar que ingrese aire a esta muestra y colocarle finalmente el taponcito para llevarla al laboratorio. Es importante que no haya la presencia de gases de aire en esta, dentro de la jeringa parte de la sangre, ¿no? La obtención, hay que tener en cuenta que aunque sea un procedimiento sencillo, la obtención de resultados incorrectos en el análisis del pH y gases en sangre puede ser peor para el paciente que la ausencia de resultados. Es decir, que si vamos a obtener gases arteriales, debemos de hacer un diagnóstico correcto, al igual que una buena toma, ¿no? Porque si no, podemos ocasionarle más daño al utilizar datos incorrectos, ¿no? Que él no ha obtenido. Una función de arteria puede producir obstrucción transitoria de flujo sanguíneo, una coagulación intraluminal, sobre todo en los pacientes que tienen tendencias a formar coágulos, hemorragia con formación de hemotoma. Eso es más frecuente cuando perforamos la pared arterial. No olvidar que la arteria está irrigada por el sistema nervioso parasimpático y eso puede ocasionar una respuesta vagal. Con menos frecuencia puede haber infección en el sitio de la función. En este cuadro, lo que debemos, estamos mostrando son los resultados del mismo paciente a la misma hora, los resultados tomados con una muestra con jeringa con heparina y la otra, la muestra 2, que se ha procesado con heparinato de litio tamponado con calcio como anticoagulante, es decir, el que se indica en las jeringas que están preparadas para tomar los gases. Claramente podemos ver una, podemos ver una alteración, ¿no? Por ejemplo, el potasio, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia también en el bicarbonato. Podemos nosotros, podemos nosotros validar, si validamos el primer resultado, podemos llevar a intervenciones innecesarias, como ahí el bicarbonato está en 9, cuando el real está en 18.1. Eso es por el metabolismo y por la presencia de exceso de heparina. Los errores más frecuentes que tenemos al realizar la toma de muestra de gases arteriales es un exceso de heparina en la jeringa de extracción. Solamente debemos de cebar la jeringa, no debemos de tener más de un mililitro de heparina en esta. Burbujas en la muestra. Acuérdense de que la extracción no, una vez que obtenida, no debe de entrar nada de aire. La muestra en contacto con el aire, si es que no le hemos puesto el taponcito. Tiempo mayor de 10 a 15 minutos entre la extracción y análisis, sobre todo en los pacientes en los que les extraemos la muestra y no va a ser procesada en el mismo sitio donde está el paciente, sino hay que trasladarla a otros sitios y en condiciones inadecuadas. La muestra que es expuesta a calor, cuando en presencia de una burbuja nosotros la homogenizamos la muestra. Eso no quiere decir que se ha eliminado el aire, sino que lo está dentro de la muestra y la presencia de coágulos en la muestra también nos va a dar errores. Otro procedimiento de vital importancia en emergencia es la intubación endotraqueal, que consiste en la colocación de una sonda orotraqueal o tubo dentro de la tráquea a través de la boca o faringe. ¿Cuál es el objetivo? De proporcionar ventilación, proporcionar oxigenación y o colocar gases anestésicos, eso con el fin de en sala de operaciones. Las indicaciones para la intubación endotraqueal en emergencia son obviamente la parada cardiorrespiratoria, cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando no hay necesidad de aislamiento protección de la vía aérea, por ejemplo en caso de pacientes con hemorragia digestiva, cuando están con una hematemesis, pacientes que están con trastorno de sensorio en el cual la lengua se está yendo hacia atrás, cuando hay traumatismo cráneoencefálico con glasgo menor o igual a 8, cuando hay una insuficiencia respiratoria, ya sea con una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 30 respiraciones por minuto, o como lo hemos dicho, cuando hay una encefalopatía, una disminución de glasgo, descartando siempre causas rápidamente reversibles, como intoxicaciones, por sobredosis de opiáceos o hipoglicemia. Si actuamos y le colocamos el antídoto o el antídoto o glucosa en el caso de que la lisemia esté baja, el paciente va a revertir y no va a ser necesario de colocarle, de intubarlo. Aquí vemos el paciente, siempre debemos de hacer el procedimiento con otra persona más, que nos va a servir de ayudante para el operador. La protección de la persona es de vital importancia, sobre todo en la actual situación. El laringoscopio siempre se lo maniobra con la mano izquierda y el tubo endotraqueal debe de haber sido previamente evaluado, de que el CAF esté íntegro, que no haya sido dañado. Además de que debemos de tener nuestras guías, ¿no? Ustedes ven allí la presencia de guía dentro del tubo endotraqueal y además una jeringa con el cual nos vamos a inflar el CAF. La intubación endotraqueal nos va a garantizar una adecuada ventilación y oxigenación, según sea el caso. Va a aislar la laringitraquea de la faringe, evitando la distensión gástrica y el riesgo de aspiración. Va a permitir la aspiración de sejeciones de la vía aérea. Además, constituye una vía para la administración de ciertos fármacos útiles en la resucitación cardiopulmonar. Permite además la aplicación de presión positiva al final de la aspiración. Esto es en la ventilación mecánica, ¿no? ¿Qué complicaciones puede haber? Puede haber muchas, pero la más frecuente es la incapacidad para intubar, ya sea por experticia del operador. Eso puede condicionarse a una hipoxia y muerte. Si es que no contamos con otra persona que pueda intubar, que pueda apoyar al primer operador. Si intubamos esófago, también puede llevar a hipoxia y muerte si no nos damos cuenta siempre. Es la intubación bronquial. Más frecuente cuando intubamos el bronquio de derecho por la misma anatomía, podemos intubar el bronquio de derecho y por lo tanto el bronquio izquierdo queda sin oxigenación y podemos ocasionar una gran atelestasia. Puede ocasionar broncoaspiración por inducción al vómito. Si es que no intubamos a tiempo, podemos inducirle al vómito y con eso inducirle a una aspiración. Trauma de la vía aérea, ya sea por la punta del laringoscopio, de la hoja o de la guía, ¿no? Puede ocasionar hemorragia o broncoaspiración. Y también es frecuente el trauma dental por mal posicionamiento de la hoja del laringoscopio. Cuando intubamos, no olvidar que la vía aérea también está, es una rica mente inervada por el nervio, por el losofaringeo que tiene o gamas del vago, ¿no? Puede ocasionar bradicardia. Puede haber una neumotórax por valotrauma. La ruptura del valor del tubo provoca pérdida del sello durante la ventilación y por lo tanto va a comenzar el paciente a no agarrar buenos volúmenes minutos y por lo tanto el paciente va a estar en poxia. Si es hiperestendemos de forma inadecuada en pacientes que ya tienen daño de por sí en columna cervical, podemos ocasionar lesión en vértebra cervical porque consigue tener lesión neurológica. Puede haber broncoespasmo o infección. Tenemos unos predictores antes de realizar la intubación que nos van a decir ya que esta intubación va a ser difícil. Obviamente en las figuras desde que vemos ahí hay una microfláctea en la cual la intubación va a ser sumamente difícil. Al igual como en la otra persona en la figura de la derecha en que va a haber un cuello largo, ¿no? Para esto hay unos indicadores como el Kornaleheim, que es el más indicado para en casos de emergencia. La malampati, utilizado muchas veces por los anestesiólogos en la evaluación preoperatoria. La distancia tiromentoniana, la esternomentoniana, la distancia interincisivos y la protrusión mandibular son predictores que nos pueden ayudar para predecir de que va a ser una intubación difícil. Aquí tenemos la clasificación de Kornaleheim. El grado 1 va a ser el normal, el que la intubación va a ser fácil, se ven las cuerdas vocales, se las ve en su totalidad. En el grado 2, las cuerdas vocales se ven parcialmente, en la 3 solamente se ve el epiglotis y en el 4 no se ve nada. O es cierto de que a medida que el Kornaleheim aumente, la intubación va a ser muy difícil llegando hasta el 4 en que vamos a necesitar técnicas especiales para lograr la intubación. El malampati, como les digo, es muy utilizado por los anestesiólogos en la evaluación, en que lo sientan al paciente, le dicen que abra la boca y, bueno, igual, en el grado más severo, el grado 4, es el que no se logra ver el paladar blando. Un poco difícil de realizarlo en emergencia porque los pacientes vienen muy deteriorados, vienen con distrés respiratorio y no estamos en tiempo como para decirle que abra la boca y veamos. La distancia tiromentoniana, el grado 1 es más de 6.5, el grado 2 de 6 a 6.5 y el grado 3 es menos de 6 centímetros del cartílago tiroides hacia el mentón. Entonces, si es menos de 6 centímetros, la intubación de troquial va a ser difícil o casi imposible, ¿no? Si es que no utilizamos otros medios que facilitadores. La distancia esternomentoniana, la distancia que cuando le hacemos extender el cuello al paciente, si este es menos de 12.5, esa intubación va a ser dificultosa, sobre todo en los gorditos. La distancia interincisivo, si es menos de 2 centímetros, entonces debemos de pensar en preparar para una crico de emergencia o si no una colocación de tubo de tracheotomía. Bueno, existen aparte de la intubación endotraqueal, existen otros dispositivos como la máscara laringia, el fast track, que bueno, intubación endotraqueal nos pueden ayudar en casos difíciles, ¿no? Pero no logran el sellado y la protección de la vía aérea de forma tal como lo hace la intubación endotraqueal. Toracocentesis. La toracocentesis consiste en retirar líquido o sangre de la cavidad pleural. Como ven en este diagrama, esa es la posición adecuada del paciente para realizar el procedimiento. Las manos hacia adelante, permitiendo que las escápulas se vayan hacia los costados para tener un mayor campo de acción. El objetivo es aliviar los síntomas del paciente y permitir que el pulmón comprimido por el líquido se expanda. Está indicada la realización de toracocentesis seriadas en caso de derrames de etiología maligna como tratamiento paliativo para aliviar la sintomatología del paciente, como también como para diagnóstica, ¿no? Las principales indicaciones son derrames de causa desconocida o de evolución tórpida, insuficiencia cardíaca con derrame unilateral, acompañado de dolor torácico y fiebre, neumonía con derrame no resuelto con tratamiento médico, o cirrosis hepática con derrabe sospechoso de infección. ¿Está contraindicado? No hay, en realidad, no hay una contraindicación absoluta, pero sí relativa. Como la diatesis hemorrágica, hay que resolver esta y, o sea, realizarle. La ventilación mecánica, siempre y cuando el paciente esté con pipa alto, entonces ahí debemos de disminuirle este o tener mucho cuidado de no hacer un neumotórax. Pacientes que tengan tratamiento anticoagulante, valorar siempre si es que se le va a realizar este, si es necesario, si es que no, suspenderle la anticoagulación y realizarle posteriormente. Infecciones locales cutáneas, no se le puede realizar. Incapacidad del paciente para colaborar y derrames de pequeña cuantía. Valorar siempre el riesgo-beneficio para cada paciente. Complicaciones dentro de estas podemos, la hemorragia, si es que pulsamos, acuérdense, para realizarla nos debemos de orientar con nuestros conocimientos de anatomía. Debajo de cada costilla viaja el paquete básculo nervioso. Si tocamos, si nos acercamos demasiado al borde inferior de la costilla, pues podemos perforar una de las arterias y ocasionar sangrado. Neumotórax. Neumotórax. Punción hepática o esplénica. Tener cuidado si es que pulsamos por debajo del sitio donde está indicado. Cuando drenamos demasiado líquido y o es la primera vez, podemos ocasionar un edema agudo de pulmón por expansión pulmonar. Es recomendable que un paciente en el que se le está realizando por primera vez toracón no se le drene más de mil y también podemos ocasionar hipotensión. Entonces, pacientes, cuando en el momento del procedimiento, deben de estar siendo continuamente evaluados en cuanto a las funciones vitales. Colocación de catéter venoso central. Este es un procedimiento de ayuda máxima en emergencia, ¿no? Nos va a servir para continuar con fluidos, para cuando el paciente no tiene acceso, para colocar sustancias inotrópicas o vasopresoras, para colocar sustancias irritantes que de por sí no podemos colocar por vías periféricas. Este es el equipo básico para colocar un catéter venoso central. No existe una aguja introductoria, una guía, un dilatador, el catéter en por sí que puede ser de un lumen de dos o tres, o este puede variar el grosor, dependiendo, también nos va a ayudar uno para diálisis. El catéter venoso central está indicado, por ejemplo, para monitorización hemodinámica. Cada vez más olvidado, pero siempre ayuda para medir la presión venosa central. Para obtener acceso vascular, por ejemplo, cuando se tiene que colocar múltiples infusiones o cuando no tiene acceso en novenoso bueno. Para administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, ya lo dijimos, como vasopresores, antibióticos, que hay que pasar en dos o tres horas, nutrición parenteral total o en casos de quimioterapia. La quimioterapia, por lo regular, les ponen el PORT, para procedimientos radiológicos y terapéuticos, por ejemplo, para medir la presión de cuña, acceso de la circulación pulmonar, para circulación extracorpórea, para instalación de un marcapaso tenemos que hacer, colocar una vía central. Para esta, para el acceso de la vía central tenemos múltiples accesos, valga la redundancia. Una realidad es la vena suclavia, la vena yugular interna, la basílica isofálica, bueno, esto es un caso de cateterismo. La vena femoral también es otro sitio de acceso. Las contraindicaciones para colocar un catéter venoso central en general, es una anatomía local distorsionada, hay que usar el lado contralateral, extremos de la edad, en caso de pacientes con vasculitis, que haya sido canalizada esa vena y que haya, por largo plazo, que se haya colocado alguna inyección con agentes esclerosantes por esa vena, sospecha de daño vascular proximal, por ejemplo, fractura, el que no se sepa de que haya daño vascular, en radioterapia previa, cuando hay desórdenes hemorrágicos, cuando hay terapia anticoagulante, pacientes que no colaboran, no intentar colocar una vía central si el paciente no colabora, y si el paciente, el médico es inexperto, ¿no?, y no está siendo supervisado, mejor esperar a que venga alguien para ayudarle. Para el caso, está contraindicado de colocar en la vena subclavio en caso de deformidades de la pared torácica. Si hay neumotórax, debemos utilizar el mismo lado del neumotórax para colocar la vena, para el acceso subclavio y en el POC. Para la vena yugular, cuando hay abuso de drogas y la femoral, en caso de que haya que movilizar al paciente, el paciente va a flexionar, va a flexionar el miembro inferior y puede bloquear allí el catéter. Lo primero es de conocer la anatomía del paciente, ¿no?, lograr el acceso. Allí, como ven, se puede ver lo que el operador está manipulando, la rama externa del esternocleidomastoideo y está ubicando el ángulo con la yugular externa, que es ahí el sitio, la ubicación del parámetro. Ventajas y desventajas de los accesos. La yugular externa, la ventaja es que es fácil de verla, ¿no?, en la anatomía. Cuando hay coagulopatía, no contraindica. Hay una baja tasa de neumotórax. El acceso de la cabecera y del paciente, fácil el acceso y, bueno, en adultos es prominente. Las desventajas es que una alta tasa de fracaso no es ideal para acceso venoso prolongado. Altas tasas de posición iradecuada y dificultad para pasar el catéter. La yugular interna, si accedemos a esta, el neumotórax es poco común. Hay una alta tasa de éxito. Se puede acceder desde la cabecera del paciente. El control de sangrado es más fácil. Hay menor falla en operadores inexpertos. Este es el acceso con el que los colegas, los residentes, practican primero, ¿no? No es ideal para acceso prolongado. Frecuentemente se pincha la arteria, la carótida. Para el paciente es un poco incómodo, con la cercanía del cabello. El posible reparo de atómico en los pacientes obesos o de hematosos es difícil. No es ideal para diálisis temporal. Difícil de acceso en caso de pacientes que tengan tracheostomía. Está contraindicado en caso de hipertensión endocraniana. La vena está propensa a colapsarse en caso de hipogolemia. Difícil de acceso en emergencias cuando se está estableciendo el manejo de vía L. Aquí ven el parámetro, los parámetros anatómicos que nos va a servir para colocar este catéter. En su clavio, los apósitos son más fáciles de mantener. Es más cómodo para el paciente. Mejores reparos anatómicos que para los obesos. Ver a ver los colapsables en calzos de shock o hipogolemia. Mejor acceso cuando se realiza el control de la vía aérea. La inserción del catéter múltiple es más fácil para resucitación masiva de volumen. Las desventajas es que puede ocasionar mayor tasa de neumotoras. El sitio de compresión desagrado es más difícil. La tasa de éxito está disminuida en médicos inexpertos. Hay largo pasaje desde la piedra hasta la vena. Es común la mala posición del catéter. No es accesible desde la cabecera del paciente. Hay interferencia con las compresiones torácicas. El femoral es fácil, rápido y de una alta tasa de éxito. No interfiere con el RCP. No interfiere con la intubación. La posición supino-trendelemur no es necesaria durante la inserción de este catéter. Hay mayor riesgo de que esto se infecte. Evita la movilización del paciente. Difícil para la inserción del catéter de arteria pulmonar por la extensión. Hay mayor riesgo de complicaciones en pacientes con patología abdominal. Brachial, hay bajo riesgo de neumotoras y la coagulopatía no contríndica. Es frecuente, el mayor desventaje, que es frecuente que el desplazamiento del extremo del catéter con el movimiento del brazo. Una vez que se ha colocado el catéter venoso central, hay que evaluar que esté bien colocado. Con esto nos va a ayudar la radiografía. El ángulo tráqueo-branquial derecho es el reparo más fiable para el margen superior de la vena cava superior. Los catéter colocados caudales a este reparo y cefálicos a la silueta cardíaca superior derecha o no más de 2.9 centímetros caudales al ángulo tráqueo-branquial derecho garantizan que el extremo del catéter se encuentre en la vena cava inferior. Los márgenes caudales corresponden con el inicio de la vena cava superior. El disco intervertebral entre la quinta y sexta vértebra torácica es un marcador para la posición ideal del catéter. El extremo de la punta del catéter debe ubicarse sobre el tercer cartílago costal derecho. Si la porción anterior de dicha costilla no puede ser visualizada, mantenga la punta del catéter a nivel de la carina tráquea. Como les digo, la carina es el reparo anatómico simple y confiable para la colocación del catéter veloz o central. En la mayoría de todos los casos, la carina es siempre visible radiológicamente, inclusive en placas portátiles o de pobre calidad. El extremo del catéter debe estar localizado en la vena cava superior por encima de la carina para evitar el riesgo de taponamiento cardíaco. La pulsión arterial es la complicación más común. Es fácil de reconocer por el flujo sanguíneo. Se debe realizar compresión manual sin llegar a ocluir la arteria carótida. Si la arteria subclavia es punzada, se debe aplicar presión por arriba y por abajo de la clavícula. Un poco difícil en pacientes obesos, ¿no? En realidad, no hay forma de presionar en esa zona, dado que la vena, la arteria está por detrás de la clavícula. El leumotórax se encuentra más frecuente en casos de punción de acceso subclavio. Puede ocurrir también con la yugular interna, si el sitio de punción está muy cerca del vértice pulmonar. Frecuentemente se observa dolor, tos y dificultad para respirar. Estos síntomas pueden estar ausentes en un paciente intubado o sedado. No siempre se observa el ingreso de aire o burbujas en la gerima cuando hay neumotórax. Otra de las complicaciones que puede ocurrir son arritmias, ¿no? Se pueden registrar radicales por estímulo del seno carotidio al hacer la presión en la colocación del catéter en la yugular interna. Arritmias ventriculares pueden ser un signo cuando el alambre de la guía o el catéter esté en el ventrículo derecho. La posición 3 del embur puede aumentar la precarga cardíaca y empeorar la isquemia miocárdica, lo que queda ahora descubierto como una rínea ventricular. Émbolos de aire. Frecuentemente ocurre en pacientes con hipovolemia. Puede producir disnia, broncoespasmo, desasosiego. Para esto hay que colocarle al paciente en 3 del embur y decirle al momento que se va a insertar que contenga. Respiración. Si el alambre, la guía alambre no pasa es porque no se debe haber ingresado una vena. No se debe progresar el alambre en contra de una resistencia, ¿no? Se debe rotar el alambre mientras se avanza. Podría ayudar si estamos dentro de una vena tortuosa, si estamos seguros que estamos en vía. Extender el brazo homolateral al sitio de punción puede ser útil ante la dificultad de poder avanzar. Si no progresa, el alambre guía que es lo más frecuente que no estemos, entonces hay que retirarlo junto. Si se intenta sacar el alambre a través de la aguja, se puede cortar. Sangrado. Primero preguntarnos si hay alteraciones en la coagulación. Si sangrado alrededor del catéter puede sugerir una canulación arterial. Si el sangrado persiste, hay que tener en cuenta eso puede haber riesgo de infección. Hay que retirar el catéter. En aquí les traigo estas diapositivas en que se ve unas anormalidades radiológicas, ¿no? En este, por ejemplo, el catéter, regresado por la suclavia, pero luego avanzado por la yugular interna, seguido para arriba. En este catéter, la vena suclavia derecha fue colocada a través de una punción demasiado profunda, por lo que ha quedado montado sobre la primera costilla. Seguramente esto, por el movimiento del paciente, se va a tapar en corto tiempo. En el neumotórax, que se ve aquí en el lado derecho, se originó por varios intentos fallidos al punzar la vena suclavia. Se va a observar la falta de tramo pulmonar del lado derecho. En este, el catéter suclavia ha perforado la vena cava y ha ingresado a mediastino. Está adentro de mediastino ese catéter. Se debe reelegir el catéter con el número de luces necesarios. Si el catéter fue colocado en situación de emergencia en UCI, lo reemplaza. 24 horas. Usar siempre técnicas de asepsis, incluyendo gorro, barbijo, camisolín, guantes. La asepsis y antisepsis es importante. Para la nutrición parenteral, se debe de usar siempre esta como una vía exclusiva para la nutrición parenteral. La experiencia del operador reduce la incidencia de complicaciones. Los operadores no deben realizar más de tres intentos de punción. Esto puede variar según la situación clínica del paciente. Se debe conocer los reparos anatómicos para cada punción. Se debe escoger la técnica adecuada, teniendo en cuenta también al paciente. Evitar catéteres enfermorales. Se debe pedir asistencia si hay dificultad. Solitar siempre la placa para reconocer complicaciones tempranas. Seguir un protocolo si hay sospecha de infección. Se debe dejar siempre el registro de procedimiento. Para sentesis, es un procedimiento invasivo que consiste en realizar una punción en la cavidad abdominal con una técnica estéril para obtener líquido acítico con fines diagnósticos y terapéuticos. Las indicaciones son acitis de reciente comienzo, de origen desconocido, acitis de etiología conocida con un estado de compensación clínica, distensión abdominal dolorosa, caso de acitis atención, irritación peritoneal, hipotensión, encefalopatía o sepsis, sospecha de acitis maligna, paciente en diálisis peritoneal con fiebre, dolor abdominal u otros signos de sepsis, pacientes con diatesis hemorrágica no corregida, va a ocasionar sangrado, entonces está contraindicado. Pacientes que entonces hay que pedirles siempre plaquetas, perfil de coagulación, si ha sido operado con sospecha de bridas, adherencias, ha quedado, está contraindicado, distensión intestinal severa, cuando haya celulitis de pared en el sitio donde se va a punzar, no podemos hacer el procedimiento en estos casos. El paciente puede estar en el de 30 a 45 grados, el sitio indicado está en el cuadrante, en el tercio externo de la línea entre la cicatriz umbilical y la crestiliaca superior. Siempre proceder allí con lidocaina, dado que la parte interna del mesinterio duele. Aquí tenemos un cuadro en el que nos dicen las características de diversa patología, como si hubo cis hepática, en caso de neoplasia, va a ser de un color hemorrágico, en caso de tuberculosis, de peritonitis bacteriana secundaria. Por ejemplo, en peritonitis bacteriana, el líquido va a ser turbio, proteínas va a haber menos de 2.5 gramos por decilitro, leucocitos va a ser mayor de 500 y la presencia de más de 50% de polimorfonucleados. En caso de oisitis cardíaca, el color va a ser pajizo. Las proteínas van a ser mayores a 2.5. No, el leucocito es menos de 500 y el más del 50% van a ser linfocitos. De origen pancreático va a ser turbio, hemorrágico. Las proteínas van a ser más de 2.5. Y, bueno, el tipo celular va a ser muy variable. Después de haber realizado una paracentesis en un paciente cirbótico, es necesario realizar una expansión de volumen plasmático para minimizar la alteración hemodinámica y defunción renal secundaria. Cabe decir que si retiramos menos de 5 litros, debemos utilizar expansores plasmáticos como poligelina. La dosis es de 150 mililitros por litro de asitis evacuada. Si es más de 5 litros, entonces lo indicado es colocar albúmina. La dosis es de 8 gravos por litro del líquido asítico retirado. Como las ampollas de albúmina contienen 10 gramos, la dosis es de una ampolla por cada 1.250 mililitros de asitis. En pacientes oncológicos, la pérdida proteica es baja. No se propone, no se coloca ningún expansor, ¿no? Solamente suero fisiológico. Tras la retirada de líquido, los pacientes cirbóticos deben seguir con la dieta hiposódica y los diuréticos que llevaban antes. ¿Qué es la dieta hiposódica? ¿Qué es la dieta hiposódica? Y la dieta hiposódica es biológica. Gracias. 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 Gracias.